Los problemas del Distrito Federal, los grandes problemas del Distrito Federal, son los problemas de la metrópoli y necesitamos forzosamente autoridades que entiendan que su relación con el Estado de México es crucial. Nosotros le decimos al gobierno de la ciudad, desde aquí, desde este foro, que contará con el PAN, si es necesario hacer un llamado al gobierno del Estado de México para entrarle a los temas metropolitanos que necesita la Ciudad de México. No es posible que esta visión de una ciudad parcial, donde por un lado el Distrito Federal construye políticas, que hace cosas, y por el otro el Estado de México ha dejado de hacer cosas. Nuestra ciudad necesita, pues, entender que es Distrito Federal y Estado de México al mismo tiempo, y hacerle llamado a los gobiernos del Estado de México a pensar también en su papel y en su contribución con la metrópoli. Gracias. 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 Gracias.